El señor Sergei Alistratov de la compañía Hex de Rusia ha mantenido una reunión con la señora gobernadora donde ha manifestado el interés que tiene la empresa Hex y el gobierno ruso en llevar adelante un prototipo de aprovechamiento energético que está dado en base a las olas y bueno, Rusia considera que en base a su información técnica Santa Cruz tiene las mejores olas del mundo para producir energía y bueno, estamos dando los primeros lineamientos para comenzar con un plan de trabajo para la provincia de Santa Cruz la medición del recurso y la búsqueda del financiamiento para generar un proyecto que inicialmente estaríamos orientado en la zona sur de la provincia como es Río Gallegos y San Julián Buenas tardes, soy Sergei Alistratov, el deputado de la compañía Hex Group es la compañía rusa que ofrece la tecnología de la energía de la vía y la protección de la línea de costa Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz es una gran provincia de la provincia de Santa Cruz con un gran potencial de la vía que no tiene ninguna región en el mundo es una energía limpia, es una energía constante porque olas hay durante las 24 horas del día, los 365 de año con las variaciones propias que tienen las estaciones es un proyecto que puede generar trabajo para los santacruceños y que hasta una etapa puede llegar a ser construido y fabricado estos prototipos en la provincia de Santa Cruz para abastecer desde Santa Cruz, no solamente a Latinoamérica sino al mundo sino al mundo ¡Aplausos! ¡Gracias!